¡Grabajos! ¡Senta! ¡Vaya ya! ¡Y puro saúl! ¡Solo! ¡Para mí es saúl! Sabías que te quería Que sin ti todo no te reía No lloro solo por llorar Y de la mente era por reír Dime que sí que sí Es fácil que resuelva decir que no Soy mío y me parece que estás Vete de tu novedad en paz Porque te me da la necesidad Y me da la necesidad Y me da la necesidad Para vivir Y es que tú no sabes Para que siempre los sentimientos De otra persona ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo que sí eso? ¿Cómo sabes qué? Siempre diciendo que sí Otra vez el diciendo me quiero Sé que hay una cara para mí Sé que hay una cara para mí Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a Letrete mi pensamiento Otra vez con la boca Es que uno sabe, para qué sirve los sentimientos de otra persona Uno sabe eso, para qué sirve eso, uno sabe si es Cuando el tiempo, con su mano un lado, nos pinta el cabello, y se acabe lo bello Y los daños, que no hay que tener daños, nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando, no, no, y no mereces tiempo, si se quiera de nuevo Estoy pensando, no, 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 no Estoy pensando, vayaste, fuiste segura que vayaste Estoy pensando, y querido los amigos que no oí, yo te repito, me doy, no, no Estoy pensando, que en amarte una vez más Pero mi corazón, dice que no, dice que no, no pero mi corazón No pero mi corazón, dice que no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.